Muy buenas tardes, bienvenidos a Telepaís, damos inicio al sector de los datos del tiempo, informando temperaturas en la ciudad de Covija. La temperatura mínima fue de 21 grados y la máxima de 34 grados, todo el cielo completamente despejado. Atentos en esta tarde en Trinidad, la temperatura mínima de 19, máxima de 34 grados. En Santa Cruz de la Sierra, muy buenas tardes, temperatura mínima de 20, máxima de 24 grados, con pocas nubes. En este momento llegamos hasta la ciudad de La Paz, la mínima de 0 con una máxima de 18 grados. Como estaremos en esta tarde en Oruro, la mínima de 4 grados, bajo cero con una máxima de 20 grados, con pocas nubes. Preste atención en Covija, mínima de 3 grados, bajo cero y una máxima de 17 grados. En Cochabamba, la temperatura mínima de 3 con una máxima de 29 grados y un sol radiante. Para Azucre, la temperatura mínima de 3 con una máxima de 25 grados, punto cielo cubierto. Veamos en Tarija, mínima 10, máxima 30 grados. En estos próximos 5 días estaremos de la siguiente manera en la ciudad de La Paz. Preste atención, informaremos a partir del día de mañana domingo, mínima de 1 grado, bajo cero y una máxima de 18 grados. Lunes, iniciando semana mínima de 1 grado, bajo cero con una máxima que alcanzará los 17 grados, al igual que el día martes. Con el día miércoles nos espera un cielo completamente despejado, una mínima de 1 grado, bajo cero, una máxima de 16 grados. Y para el día jueves, la mínima de 2 grados, bajo cero y una máxima de 15 grados. En la ciudad de Cochabamba estaremos de la siguiente manera. Para el día domingo, una mínima de 2 con una máxima de 26 grados. Lunes, iniciando semana con un cielo despejado, temperaturas muy agradables. Mínima 3, máxima 26 grados. Para martes, mínima 5, máxima 27 grados. Conozcamos miércoles, mínima 4, máxima 26 grados. Para jueves, mínima 4, máxima 27 grados. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la temperatura mínima que nos espera a partir del día de mañana será una mínima de 20 con una máxima de 30 grados. Lunes, iniciando semana, mínima de 22, máxima que alcanzará los 32 grados. Martes, mínima 22, máxima 33 grados. Atentos porque a partir del día miércoles tendremos posibles lluvias. Mínima de 22, máxima de 32 grados. Y jueves, una mínima de 22 con una máxima de 31 grados, también con lluvias. Estos son los datos del tiempo. Sigue usted muy bien informado en Telepaís Meridiano.